Tim Wall está de regreso y más fuerte que nunca. Hace unos días se lanzó el segundo tráiler oficial de la nueva película de Tim Wall, en donde pudimos ver bastantes escenas muy buenas sobre lo que pasará en la película. Así que quédense porque vamos a analizar todo el tráiler. Al principio del tráiler nos soltan de golpe una escena que pasó muy rápido, pero si pausamos ese momento nos damos cuenta que está el Sheep de Stiles. Sí gente, es claramente el Sheep de Stiles, porque tiene sus mismos colores y también su mismo modelo. También vemos escena de Sherry en el bosque, algo que ya habíamos visto en el tráiler anterior. Seguido de eso podemos ver a un encapuchado como sacando una katana contra un policía. Aquí podemos suponer que este de aquí es un Oni, ya que en la versión de este espíritu aquí llevan capuchas y katanas. Este policía por su forma del rostro se parece bastante a Parrish, no puede ser el Sheep porque la piel se ve más joven, y nuestro Sheep ya está más mayor. Aunque yo creo que este policía es el policía que vimos morir en el primer tráiler. A continuación tenemos escenas de una ciudad, en donde una casa se habría derrumbado. Pero como que hay algo dentro de la casa porque vemos que está Dayton investigando el lugar, y también llama a Scott para que le ayude a averiguar qué está pasando. Después podemos ver al entrenador que al parecer es y se quedó viviendo en Beacon Hills, y siguió entrenando a los nuevos jóvenes para el lacrosse. Ya que como podemos ver en la camiseta de los jugadores, están representando a Beacon Hills. Y por el lugar se nota que están en un campeonato. También podemos ver como que después de un partido el hijo de Derek se lesionó la rodilla. Esta escena ya la habíamos visto cuando lanzaron la fecha de estreno, en donde en este mismo lugar aparece Allison controlada por el Noizune intentando matar a Derek. Así que estas escenas están conectadas. Después podemos ver a Lydia que ya es toda una profesional como empresaria. En sus escenas podemos notar que está teniendo visiones y premoniciones sobre el Noizune y Allison. Entonces decide ir a averiguar qué está sucediendo. También vemos a Scott como que está en un lugar parecido a la veterinaria donde solía trabajar antes. Justo en ese momento llega a ver una visión de Allison que desaparece. Esta escena es claramente una referencia a la primera temporada, donde Allison llegó desesperada a que curaran a un perro. Prácticamente es el mismo momento. Entonces se podría decir que son como tipo de recuerdos y traumas que está recordando Scott. Y que también estaría causando el Noizune. Posteriormente aparece Chris conversando con Scott, donde le pregunta si también ha visto a Allison. Por este diálogo podemos asegurar que Chris también ha estado teniendo visiones de Allison. También le dice que las respuestas de seguro están en Viacom Hills. Con esto queda asegurado que Scott y Chris no se quedaron en Viacom Hills. También se confirma que ellos regresarán a Viacom Hills para encontrar respuestas sobre sus visiones. Continuando tenemos varias escenas de Allison a punto de atacar al hijo de Derek. En este mismo momento tenemos el reencuentro de Scott con Allison. Bien, estas dos escenas están conectadas ya que están en el mismo lugar. Aquí se podría decir que Allison intentaba cazar a Ellie, el hijo de Derek. Pero justo antes de hacerle daño apareció Scott para salvarlo ocurriendo este reencuentro. También debemos recordar que en el primer tráiler apareció Scott con el hijo de Derek corriendo. Entonces es obvio que después de esta escena serán perseguidos por Allison. Porque como podemos ver en el nuevo tráiler, ella no reconoce a Scott. Como es de entender, ella está sin recuerdos de nada ni de nadie. Posteriormente tenemos a Chris advirtiéndole a Scott que sea lo que sea, ella no es Allison. Como todos ya sabemos, Chris se especializa en seres sobrenaturales. Así que es más que obvio que él sería el primero en descubrir que el Noizune está detrás de todo esto. También podemos ver a Derek furioso a punto de enfrentarse a unos sonys. También vemos que Scott inicia un plan para reunir a todos nuevamente. En donde obviamente estará Jackson, Lydia, Malia y Peter. Vemos también que Melissa le motiva a Scott para que no mate a Allison. Sino para que él le ayude a recordar quién es. Con todo esto es más que obvio que el Allison que vemos es una Void Allison. Como un tipo de Void Stice. Pero no el Stice que fue poseído. Sino como el Stice que salió después de la boca de la original. Esta Allison no sería la original. Sería como un clon porque la original ya está muerta. Por eso no recuerda nada. Entonces Scott deberá ayudar a que recuerde lo que fue alguna vez. También tenemos varias escenas de los aliados de Scott topándose con los sonys. Pero lo más interesante es que aparece a Allison llorando. Este momento es importante porque si ella llora. Significa que recuperó sus sentimientos. Y que ha empezado a recordar algo que para ella fue importante. Puede ser Scott. Puede ser su familia. O lo que sea. Algo que me pareció raro fue ver a Pyreys que se calienta con Malia. Algo muy raro la verdad. Porque ya saben que en Team World no se toman las parejas en serio. Aunque yo creo que esto de aquí puede ser una ilusión provocada por el Noizune. Ya que es muy raro que estos dos estén juntos. Pueden ser tres cosas en realidad. Uno. Puede ser una ilusión. Dos. Pueden estar controlados por el Noizune. O tres. El director se fumó de la dura. Pero bueno. Continuando podemos ver que algo en el bosque ha despertado al Sabo Cifernal. Por eso se dirige hacia allí. También en el escenario podemos ver que está como un emetón ahí. Una escena súper épica es que tenemos a todos reunidos en el bosque. Incluso a Allison la tenemos en el equipo. Listos para luchar contra el Noizune. Obviamente es Allison porque es su vestimenta. Entonces es más que obvio que Scott logró salvarla. Él logró que ella recordara a quien es. Y terminó haciéndose buena. En esa misma escena se ve que ellos están mirando indignados como el Noizune ha capturado al hijo de Derek. Así que será como una batalla final entre todos para salvar la vida de él y Hale. Algo que me pareció curioso fue ver a Dayton como lanzando una especie de ceniza. Se puede suponer que es ceniza de Cerval. Pero no me pareció interesante por eso. Me pareció interesante porque en el primer tráiler aparece un encapuchado echando demasiada ceniza de Cerval. Entonces yo creo que ese encapuchado puede ser Dayton. Antes de finalizar el tráiler nos enseñan varias escenas de la pelea final para salvar al hijo de Derek. Pero solo unas son realmente interesantes. Como por ejemplo este. Que podemos ver a Lian luchando en una calle. Como recordaremos en el primer tráiler aparece Lian junto con una chica heridos en el suelo. Esta escena es lo que pasó antes. Ya que en la escena actual podemos verlo cerca de un lugar parecido. Aparte de eso detrás de él está esa chica que también aparece herida. Entonces es obvio que ellos quedaron heridos porque fueron atacados por el enemigo. Algo que si dije en el primer análisis. Y que con esto se confirma. Otra escena interesante es cuando vemos al Noizune usando poderes. Anteriormente en la serie el Noizune no mostró poderes de energía. Tan solo mostraba super fuerza e inteligencia. Pero en la película vemos que tendrá muchas habilidades más. Veremos a un Noizune al 100%. Listo para incluso pelear el mismo. Porque antes necesitaba la protección de los Oni para protegerse. Entonces ahora se ve que puede pelear y defenderse solo. Algo interesante también es que sus poderes de energía son parecidos a los de Kira. Porque cuando ella se transformaba tenía un aura amarillento. Algo que este nuevo Noizune también tiene. Y por último una escena bastante importante. Es cuando vemos a Scott en frente de Allison junto a un emetón. Una escena se conecta con esta. Y es cuando vemos que Allison en el mismo bosque lanza una flecha mirando hacia arriba. Y en esta escena la única cosa que está arriba es el enemigo. Como pueden ver se nota que esta película está bien hecha. Se nota que volvieron a los orígenes. Porque recordemos que Teen Wolf hasta la tercera temporada tenía como una ambientación oscura. Como más tenebrosa. Pero esa ambientación se fue perdiendo desde la cuarta temporada. Y ya no se sentía esa seriedad que tanto nos gustaba. Pero en esta película se nota que volvieron a usar esa ambientación antigua. Que tanto nos gustaba. También debo decir que con lo poco que vi mejoraron un montón el CGI. O sea los efectos especiales. Teen Wolf en la serie no tenía muy buenos efectos especiales. A mí la verdad eso no me importa. Pero hay que decirlo. Sin embargo en esta película se nota un montón la mejora del CGI. Podemos ver los ojos brillantes madrialistas. La oclusión ambiental bien trabajada. Hasta incluso el Noizune se ve más tenebroso que antes. Realmente se nota el esfuerzo que han puesto en esta película. Se nota ese cariño por los fans. También por ahí leí comentarios que decían que no querían una película. Que querían una serie y que el CGI se veía muy mal. Pues esas personas que dicen que el CGI se ve horrible están ciegas. Porque si comparamos el de la serie con el de la película se ve una mejora brutal. Además no se necesita tanto CGI para contar una buena historia. Esas personas que comentan que quieren una serie y no una película. La verdad que a mí me desagradan un montón. Porque yo sé que estamos emocionados y todo. Pero debemos también apreciar lo que nos dan. Porque si fuera una película mal hecha yo también dijera lo mismo. Pero con lo poco que se ve se nota que está hecha de una forma profesional y hasta con cariño. Entonces debemos aprender a ser agradecidos con lo que nos dan de corazón. También veo personas quejándose porque está ahí no va a aparecer. Gente la culpa no es de Tim Wall. A diferencia de otros actores que si tuvieron problemas con el sueldo y todo. Con Dylan O'Brien fue diferente. Porque el mismo Dylan O'Brien fue el que no quiso salir. Y si de verdad son fans de Stice y del actor Dylan O'Brien. Deben respetar su decisión de no actuar en la película. Por favor no seamos tóxicos. No seamos egoístas. Porque él tiene derecho de decidir si vuelve o no vuelve. Así que dejemos de decir que la película será mala sin Stice. Y que Stice es el único buen personaje. Por favor. No seamos tóxicos. Y apreciamos esta hermosa película que se nota que si fue hecha con esfuerzo y corazón. Nada más dicho eso. Gracias por llegar al final del video. Pueden darle like, suscribirse. Y nos vemos en otro video. Adiós.